Aquí nos vemos, tu punto de encuentro Tu lugar, lo mejor del entretenimiento Aquí nos vemos Tu lugar, tu punto de encuentro Tu lugar, lo mejor del entretenimiento Aquí nos vemos Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Otra vez aquí en tu punto de encuentro El encuentro que tienen ustedes con nosotros para contarles de todo Zairita, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, oiga, usted y yo siempre nos ponemos como que de acuerdo con nuestros outfits Vea, hoy los dos nos vinimos de blanquito, empezando semana, muy contentos Y con un aura bien bonita Así es, pues hoy es martes de tu punto de encuentro, martes de ejercicio Pues la dinámica es más o menos, hoy no estamos deportivos porque Ambos tenemos, digamos, salimos del programa y tenemos algunas ocupaciones Que no nos permite pues ir en sudadera, obviamente Pero sí queremos direccionar y no perder la costumbre de que este día Sea totalmente para qué, para nuestro cuerpo, para nuestra mente Para el ejercicio encaminado en que tu punto de encuentro Ponga ese granito de arena que muchas veces necesitas de motivación Para hacer un poquitico de ejercicio Que a muchos, como en el caso mío, hoy en día nos cuesta tanto Sí, oiga y aprovechamos y le mandamos un saludo a la nenita Que por ahí escribió y dijo que se iba a quedar así haciendo ejercicio Que porque hoy era día deportivo, entonces que hoy no iba a venir Y yo, ah bueno, pues dejémosla, ya siempre dice cosas Hoy por ejemplo le tenemos la rutina de Zaira que es muy juiciosa Siempre nos la manda y nos manda cositas que hace Pero la rutina de Nena nunca la hemos visto No será bueno que de pronto para entre ocho días Si ella no está o algún, inclusive si está aquí Mande la rutina a ver que es realmente lo que hace A ver que es lo que hace Porque acuérdense que ella, acuérdense que ella es la que cita En el grupo de las chismosas a caminar Sí Pero ella se vuelve a acostar y las fue a caminar a todas Sí, y además que hacen aeróbicos y de todo Pero nunca la hemos visto Nunca la hemos visto Recuerda que nos pueden seguir en las redes sociales Estamos en Instagram y así mismo Estamos en TikTok Ya va creciendo un poquitico la comunidad Zairita y la nena han montado algunos videitos Nos falta mucho más contenido Pero ya saben que en la nueva temporada de Tu Punto Encuentro En eso vamos a estar muy pendientes Y vamos a mejorar demasiado Demasiado Vamos a mejorar y quiero contarles Para que también estén muy pegados de nuestro TikTok Porque hoy TikTok, hoy en día Es la red social que digamos Todo el mundo está mirando Todo el mundo está ahí pendiente Entonces quiero que estén también muy pendientes Porque vamos a implementar algo aquí en el programa Mientras estamos en nuestros en vivos con ustedes Pues vamos a prender la camarita Ah, ¿sí? Sí, de nuestros celulares Para que estén ahí pegaditos en el TikTok Nos comenten Bueno, mejor dicho, todo Y detrás de cámaras también Porque cuando vamos a comerciales Ustedes también van a poder ver Qué pasa aquí en el TED Así es Pues bueno, mira Ahí tenemos una muy buena idea Que nos trae Zairita A nena, pues Desde allí la venimos buscando Pero parece que esta semana Mutis por el foro Porque ni siquiera me comunica Pero no importa Nosotros estamos con todo el ánimo Arriba para qué Para comenzar este programa Que se llama Tu punto de encuentro Que es el encuentro que tienen ustedes con nosotros Para contarles de todo Y para comenzar Por el principio Pues obviamente ¿Quién más? Y nos da irita Para leernos La frase del día No lastimes tanto mi corazón Recuerda que estás dentro de él Ay, Zairita ¿Quién será? ¿Quién lastima su corazón? ¿Quién lo lastimado? No, no Como todos los seres humanos Nosotros tenemos personas muy cercanas Que nos lastiman el corazón ¿Cierto? E inclusive Zairita En el ámbito afectivo Digamos que en esa parte Yo desde hace mucho tiempo Sé conocer mis relaciones Muy, muy Una relación muy antigua Una relación digamos Muy sólida ¿Cierto? Muy estable Hemos tenido dificultades también Pero Al pasar de la vida Uno se encuentra con amigos Se encuentra con trabajadores Se encuentra con compañeros de trabajo Que de una u otra manera Uno los lleva en el corazón Y le lastiman el corazón Sobre todo cuando uno deposita Tanta confianza entre otras personas Entonces Pero la frase sí es muy diciente Porque es que Es la verdad Hay veces, Zairita Que si hay seres humanos Que Mejor dicho La es muy duro a uno Y uno se encuentra Mire, le voy a poner el caso Uno se encuentra con muchos amigos O con gente conocida Y por ejemplo Uno de los seres Que más le puede ocupar el corazón A un ser humano Son los hijos ¿Cierto? Y se encuentra usted Con esos hijos Que llamamos entre comillas Calaveras Malos hijos Que los juegue pronto Es apuertado Los juegue toda esa adolescencia completa Y les da un desenfreno grande Y se vuelven adultos Y siguen como en la misma tónica Y usted encuentra Como esos padres Y esos amigos Aporreados por eso Porque es Dar y dar y dar Y dar y dar mucho Y no recibir absolutamente nada En ocasiones Todo lo que reciben Antes es como injusticias Maltratos ¿Sí? Como decir Desagradecimiento Como todos los papás Le decimos a veces a los hijos Desagradecido Yo te di la vida Pues sí A veces los hijos Y todos somos hijos ¿No? Todos somos hijos de alguien Y a veces hemos actuado De esa manera Un poco desagradecidos Pero ya cuando somos padres Entendemos Por qué realmente Fuimos desagradecidos Con nuestros padres Y decimos Ah, ahora entiendo El dolor de mi mamá O de mi papá Cuando me decía esto Entonces sí Es tratar de no herir Herir lo menos posible Y pues a veces Nosotros mismos También nos causamos heridas Sin darnos cuenta Nosotros mismos Nos autolastimamos O latigamos Totalmente Zairita Pero tenemos también Un tema del día ¿Cierto? Y es que de pronto De todo eso que llega Al corazón que estamos hablando De todo lo que nos lastiman Y todo También hay gente A la que nosotros Admiramos O toda la vida Hemos tenido Como un reconocimiento Por esa persona ¿Cierto? Sí Entonces digamos Que el tema del día de hoy Es ese completamente Lo admiro por ¿A quién admiras por? Yo voy a pues Obviamente arrancar Porque lo más normal Obviamente es que tú Admires a tu mamá Y a tu papá ¿Cierto? Admiro a mi mamá por Admiro a mi papá por Digamos que Iniciando esa raíz familiar Pues obviamente Uno como ser humano Siente No todo el mundo ¿Cierto? Porque hay padres Ya sabemos cómo son ¿Cierto? Y lo que se vive hoy en día Hay excepciones La regla tiene su excepción Y hoy en día Se vive cosas muy fuertes Yo admiro a mi mamá Y a mi papá Por el sacrificio Que hicieron por mí Porque no fuimos Una familia pudiente Fuimos una familia Digamos No escasa tampoco Sino como muy precisa Ahí Y siempre lograron Sacarnos y sacar Y siempre logramos Hay algo que La gente hoy en día Casi no le pone cuidado Y es un debate Que tienen los políticos Hoy en día Logramos acostarnos Con las tres comidas ¿Cierto? Que eso es lo más importante Bajo un techo Y nunca aguantamos hambre Ni frío Y tuve todas Lo que necesité Siempre lo tuve Porque hoy Hay gente en las comunas Comiendo una sola vez al día Ay Dios mío Que está muy fuerte Y no se lo estoy diciendo Porque me lo contaron Lo estoy diciendo Porque lo he vivido Aquí viene una niña Que le mando un saludito A Julie Es una amiga De una corporación Muy linda ¿Cierto? Con la que hemos venido Haciendo algunos trabajos Y digamos que es fuerte Es fuerte lo que se vive Hay que escuchar esos testimonios Sí, hay que ir allá Estuvimos por allá Miramos con los de los abuelitos Y decirle por ejemplo Un niño a ella Profe ¿Cuándo arrancan ¿Cuándo arrancan Los comedores comunitarios? Ah no Pero es que ya lo vamos a abrir Dentro de ocho días ¿Por qué es que le hace falta? Ah es que si no No como sino una vez Ay Dios mío Gente que está yendo Niños Zaira Le voy a contar algo Niños que están yendo al colegio Solamente para que les den la lonchera Porque después de ahí No tienen nada para comer Zaira Lo admiro por Bueno hoy que es nuestro Día deportivo Quiero aprovechar Y mandarle un saludo De pronto Quien quita Nos está viendo A Rigoberto Urano Oiga ese gran deportista Que nos representa Y que todos estamos ahí Conectados con él Todo el tiempo Porque es que Si no es comiendo En un restaurante Porque tiene tantos Es viendo su serie Es viéndolo ganar Carreras Es viéndolo haciendo todo Estos días hablábamos Que pues ya va a dar un pare A su digamos A su carrera deportiva Profesional Profesionalmente Exactamente Exacto De alta competencia Exactamente Porque ya pues digamos Que aparte de lo buen Deportista que es Por su disciplina Pues ha mostrado Que también es un gran Empresario Entonces nuestra admiración Para él Mire y traigo este tema Con la acción Porque se me ocurrió Poner el tema del día Cuando estaba Escogiendo este videíto Que cada ocho días Cada que nos toque a nosotros Los temas deportivos Pues lo tengo que citar Yo siempre Ya hay veces me vuelvo Inclusive aburridor Con este tema Pero Fran Suárez ¿Cierto? Ay no aburridor Pero es que Fran Es lo mejor Es correcto Es una palabra Que yo admiro Y admire mucho Lo admiro todavía Porque nos dio mucha bibliografía Sobre todo muchos videos En los que podemos aprender demasiado Hoy en tu punto De encuentro deportivo Pues quien más que él Para que nos enseñe muchas cosas Lo trae Porque todos los temas De él son puntuales Y precisos ¿Sabe qué? Fue lo mejor de Fran Suárez Cuente Lo mejor de Fran Suárez Siendo dominicano Porque hablan más o menos Como enredaditos Perdón, puertorriqueño Cubano, ¿no es? No, no, es puertorriqueño Habla como enredadito Lo claro que decía las cosas O sea, fácil ¿Sí me entiendes? No se ponía con rodeos Te enseñaba ¿Qué es el metabolismo? ¿Por qué funciona esto? Pero no era Ni con significado raro No, con lo que tú sabes Con lo que tú vives día a día Y te explicaba ¿Por qué pasa esto? De la manera más sencilla Sí Porque realmente el cuerpo Funciona así Sencillo De verdad queriéndole mostrar a la gente Cómo es, cómo funciona Y que para casi todo Existe cura Todo el mundo le dice a usted Tomé agua, tomé agua, tomé agua Que mire, que ayude a paz Ese señor si no le explicaba correctamente Para qué puede funcionar En qué momento Y cómo lo debo hacer Aquí está Fran Suárez En tu punto de encuentro deportivo Explicándonos realmente Para qué sirve Aquí nos vemos Tomar agua de noche No de noche Yo soy Fran Suárez Especialista en obesidad y metabolismo Quiero explicarle a algunos amigos Que me han dicho Caramba, mire Don Frank Usted se pasa Diciéndonos en el libro Que tenemos que tomar tanta agua Es verdad Si usted no toma suficiente agua Usted no va a adelgazar ¿Cuánto es suficiente agua? Voy a la pizarra un momentito A explicárselo Y luego vamos a hablar De cómo es que Usted también tiene que mirar bien La hora en que usted se tome el agua Porque si no le puede quitar el sueño Aquí vamos Piénse Una de las causas principales De metabolismo lento Metabolismo lento La epidemia de obesidad La epidemia de diabetes Que se ha creado en el planeta tierra Está principalmente ligada Al metabolismo lento Porque Tanto la obesidad Como la diabetes Son desórdenes metabólicos Cuando una persona Tiene problemas de obesidad El cuerpo en vez de quemar la grasa La está almacenando Sabe que todo el mundo conoce A uno de esos flacos famosos Que come como loco Y no engorda Ese no tiene ningún desorden metabólico Ese lo quema todo así Pero aquellos de nosotros Que tenemos un metabolismo lento Parece que engordamos Hasta de mirar la comida El diabético le pasa lo mismo La diabetes y la obesidad Andan de mano en mano Porque más del 85% De todos los diabéticos Tienen sobrepeso u obesidad Por lo tanto Diabetes y obesidad Andan de mano en mano Tanto la diabetes La diabetes como la obesidad Tienen una cosa en común Niveles de glucosa Demasiado altos Ahora Para poder recuperar El metabolismo Uno de los puntos cruciales Y de hecho Es el primer capítulo Del libro El Poder del Metabolismo Es El tema de la hidratación Tiene que resolver Su hidratación Si no se resuelve La hidratación No hay forma De mejorar el metabolismo Ese tema Del H2O Donde se le está explicando Que la molécula De oxígeno De agua Es así Tiene un átomo Grande de oxígeno Dos átomos Pequeños de hidrógeno Parece la figura Del Mickey Mouse Y de que esta parte De oxígeno Tiene 8 veces Más grande El átomo Lo que llaman La masa atómica Es 8 veces más grande Que las dos de hidrógeno Juntas Por lo tanto Cuando usted está tomando agua Lo que usted está tomando mucho Es oxígeno 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 El agua es vital Para adelgazar ¿Cuánta agua se necesita? Pues usted dice Mi peso Si lo mido en kilogramos Lo divido por 7 Mi peso Si lo mido en libras Lo divido por 16 Porque yo digo Si por ejemplo Peso 70 kilogramos Lo divido por 7 Me tocan 10 vasos De agua al día 10 vasos De 250 mililitros Si lo divido Por ejemplo En libras Y divido el peso Dividido por 16 Son 160 libras Lo divido por 16 Me tocan 10 vasos 10 vasos De 8 onzas Así que Esa fórmula no falla Mientras más grande sea el cuerpo Más necesidad de agua tiene Pero hay una cosa Que esa agua Tiene usted que tomársela Durante el día Tampoco se la puede tomar Toda de cantazo Porque se va a ahogar Por ejemplo A mí me tocan Para el tamaño mío del cuerpo Me tocan 9 vasos Yo debo estar usando fácil Como 11 Porque ya tengo la costumbre De tomármelo Pero yo tengo cuidado De no causarme insomnio Porque parte del problema Es que si usted se toma el agua Demasiado tarde por la noche Entonces se tiene que estar Levantando a orinar Así que Lo ideal es que usted Lo ideal es que El último vaso de agua Usted se lo tome por lo menos Una hora antes Una hora antes De dormir O de acostarse a dormir El último vaso Así que debe tomárselo Una hora antes Hay otro truco Si usted se está tomando Toda el agua Que Fran Suárez le recomienda Porque quiere adelgazar Porque quiere controlar La diabetes Y con todo eso Se está levantando A orinar toda la noche Hay otro truco Además de tomárselo Una hora antes Cómase alguna cosita Salada Justo antes de dormir Puede ser Esto un quesito salado Alguna cosita salada Unas almendritas saladas Algo que sea salado Porque la sal Retiene líquido Así que Uno de los trucos Que funciona Es que se tome su agua Una hora antes de dormir Y el otro truco Que funciona Es que se coma Alguna cosita Poquita Salada Antes de dormir Porque esa sensación De la sal Del sodio En su boca Causa Empieza a causar Una retención de líquido Que le deja dormir Y no tiene que estarse Levantando para orinar Lo cual le va a afectar El sueño Y como quiera Si no duerme bien Va a engordar Por lo tanto Le conviene Recibir esos mensajes ¿Ok? Esto se lo comparto Pues porque la verdad Siempre triunfa Toda la información Acerca al departamento La ciudad El país Y el mundo La encuentras aquí En CNC Noticias No lo olvides De lunes a viernes A las seis y media De la tarde Solo aquí En el canal CNC Medellín Soy Diva Niseth Cash Periodista y presentadora De La Voz de América Ir más allá De la noticia Escuchar las voces De las minorías Y de las comunidades Más vulnerables Para informar Sobre sus necesidades Y logros Es mi pasión Desde Washington Visibilizar La diversidad étnica De Estados Unidos Y de la comunidad Hispana Es parte de una pasión Que compartimos En La Voz de América Donde la prensa libre Importa Bueno y quiero que vean Esto Cómo queda El crudo Inclusive Impregnado Pegado a la piel Esto es algo Imposible De quitar En un puesto de policía Cuántos había Cuándo eran los relevos Mueven el área Droga 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 adición Es la culpa del asesinato Y también la corrosión Pero Más hermosamente La comunidad No nos dejó pasar Los elementos Que traemos Para los niños Esa La 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 Es tiempo De pensar Diferente Es tiempo De soñar Y creer Es tiempo De ser Lo que quieres Es tiempo De pensar Y actuar Es tiempo De vivir Y de aprender Es tiempo De estudiar Ven Al TDA Y regresamos A tu punto De encuentro Zairis Las preguntas Más Más Frecuentes Que nos hacen A nosotros Digamos Yo creo que a usted Todas las mujeres Le dicen Venga Zaira Y usted como mantiene Su nalguita Venga Zaira Y usted como Es que hace La rutina De nalga ¿Cuál es el mejor? Uno ve por ejemplo Usted por ejemplo Ve un juego En el gimnasio Y usted le pregunta ¿Cuál es el mejor ejercicio? Y en eso Zaira Digamos que ha vivido Durante toda la vida Siempre como Una línea Por ejemplo Se hizo muy famoso Un artículo Que publicó Arnold Schwarzenegger Hace unos años En donde él decía La rutina Que él hacía Para poder los pectorales Por ejemplo Para agrandar el pectoral Y resulta que Había una forma De hacerlo muy diferente La que todo el mundo Siempre aplicaba Y era que Tú haces pectoral Y entonces esperas 48 horas O 72 horas Para volverlo a hacer Para no fatigar el músculo Pero resulta que Arnold no Arnold le daba duro hoy Y al otro día Volvía y lo hacía Pero de una manera diferente O sea Hoy lo hacía piramidal ¿Cierto? Es un método Que utilizan ellos Y al otro día Lo hacía como al fallo Entonces Mira que Hay diferentes formas Y el cuerpo a él Claro Él tenía de pronto Gente que lo supervisaba Que miraba bien Pero mira que No es algo así Como No es estandarizado Es correcto Y todos Vamos encontrando En nuestros cuerpos Formas diferentes De trabajar Porque todos tenemos Objetivos diferentes Y si Uno va experimentando En su propio cuerpo Y dice Ve me está funcionando esto También pasa El estrés muscular Todo eso Eso sirve mucho Hay ejercicios También pasa que Hay ejercicios Que le gustan a uno Hacer unos más que otros Por ejemplo A mí me gusta mucho Entrenar Tríceps y espalda Cuando entrenaba Esos dos Esos dos grupos musculares Me parecían muy bacanas La mayoría de los ejercicios Me gustan mucho Y me cuesta mucho Y casi no me gusta De pronto Bíceps Porque me cuesta mucho En esa parte Trabajarlo Me duele demasiado De pronto Y bueno Digamos que pecho También Con la pierna Nunca tuve problema Me duele mucho Lo de la pierna Pero si me gustaba Hacer ejercicios De pierna A usted ¿Cuál es el grupo muscular Que más le gusta trabajar? Yo creo que Bueno Femoral Que es la parte De atrás de la pierna Y yo creo que El glúteo También Es como los músculos Que más Les doy duro Y los que más Me gusta trabajar Antes de mandar A la notica De Zaira Que ya vamos a mandar Porque nos tiene aquí Un videito muy bueno ¿Sobre qué? Sobre cómo se debe trabajar O una rutinita pequeña Pues para el glúteo Vamos a ver una rutinita Zairita lo admiro por ¿Admiro por quién a quién? Bueno Admiro a mi hijo Realmente Ahora que está Jader hablando De sus padres Pero también A veces tenemos hijos Que nos dan felicidades Y que nos dan satisfacciones Que no lo debemos esperar De ellos Como un resultado A lo que hemos dado nosotros Pero realmente Admiro a mi hijo Porque es un gran hombre Hoy en día Hoy por hoy Es un gran hombre Un hombre estructurado Un hombre maduro Y que digo Dios gracias Y porque me está retribuyendo Todo ese esfuerzo Que hice como madre por él Así que si me está viendo Bueno Te admiro hijo Lo admiro por Yo quiero hablar De los conductores De esta ciudad Y de los conductores En general Esta les toca duro Por ejemplo A los que manejan bus A los taxistas A los Uber O a los de las aplicaciones Pues en general Porque la verdad La mayoría En todos los casos La mayoría No usan aire acondicionado O sea les toca aguantarse El calor tan berraco Y fuera de eso En el caso de los buses Por ejemplo Abrirse como un espacio A toda hora Como para llegar a la hora que es Me parece que es como muy caótico Y es como muy duro Y yo por eso los admiro demasiado Porque creería yo Pues en el mundo estamos Y a uno le ha tocado hacer muchas cosas Creería yo que ese sería Uno de los últimos trabajos Que yo escogería para hacer Porque la verdad Las cosas monótonas Estar como manejando No me gusta mucho Y me parecen muy tensos Todo el día En esa ruleta Voltear para un lado Y para el otro Y meterse en todos esos sacos Y aguantarse ese calor Tan impresionante Y mira Cuando está lloviendo Es peor Porque ya no sufres De pronto ese calor Tan asfixiante Pero sufres Que se te empañó Que se te empañó El parabrisas Que está muy liso Que no puedes frenar Si me entiendes O sea Yo sinceramente lo admiro Porque tienen demasiada Demasiada paciencia Para manejar Oiga Tengo otro admiro Y que quería Tratarlo a colación En este momento Aprovechando Y es que Hace poco estuve En el eje cafetero Y ustedes saben Que Colombia Es un país exportador De café Yo creo que El primero Uno de los primeros Del mundo O el café más rico Del mundo Y aprendí mucho De café Y aprendí mucho De cómo se cultivan Pero admiro A todas estas personas Que están allá Le llaman Las chapoleras O las personas Los recolectores De café Mejor dicho Los recolectores de café Porque la manera Que lo hacen Es impresionante Esta gente Trabaja de sol a sol Y por un bultico De café Les pagan apenas Como no sé Dos mil Cinco mil pesos Es una cosa No, no Les pagan más Les pagan más Pero les pagan Como por canastas Por bulto Claro Y aparte de eso La geografía de Colombia Generalmente Y los cafetales Son así En bajada En faldas Y ellos todo el tiempo Se están exponiendo Pueden matarse En cualquier momento Y realmente A esta gente Le toca muy muy duro Los admiro Porque aparte Dejan a Colombia Muy en alto Así es Aunque le doy una notica No somos ni el tercer país En el mundo Exportando café Ya no Ya no somos ni el tercero Creo que el primero Es Brasil Pero el colombiano Es el más rico Por la forma de cultivo No, no creería en eso tampoco Creo que ya nos superaron Hace mucho rato Pero de igual manera Pues ahí nos vamos A poner en No, y mire Y es muy teso Dieron una noticia Acaban de abrir El primer Juan Valdés En Dubái Ay Felicitaciones Una ganancia Una ganancia muy tesada Aquí está La nota con Zairita Del gimnasio Del gym A todas las mujeres Pues tomen apunte ahí Y más o menos Mire, échelen de ojo Para que mejoren también Su salud Para que mejoren su Digamos Su grupo muscular Este que hoy Zairita Les trae a todos ustedes Y puede que estos tips Les sirvan O que de pronto Usted vea que no lo estaba Haciendo como debe ser Aquí está Zairita En el gimnasio Con la rutina De tu punto de encuentro Martes de ejercicio Bueno, hoy vengo a mostrarles Una rutina muy básica De glúteos Realmente es una rutina Muy fácil de hacer La podemos hacer en casa Con mancuerna Con botellitas Las podemos llenar Con arroz Con piedritas Bueno, hay muchas formas Realmente que podemos Idearnos Para poder hacerla Con peso O con carga Que siempre les he dicho Que es muy importante Sobre todo Ir evolucionando En los pesos O en las repeticiones Pero hoy vengo A hablarles Básicamente De los drop sets O series descendentes ¿Qué significa esto? Bueno, el drop set Consiste en lo siguiente Comenzamos con el mayor peso Que podamos levantar Haciendo 6 repeticiones Sin parar Le bajamos peso Y hacemos 8 repeticiones A su vez Le bajamos de nuevo peso Y continuamos Con 10 repeticiones Y de nuevo Sin descansar Le bajamos otro poquito De peso Y continuamos Con 12 repeticiones Recuerden Sin descansar Con esto Lo que buscamos Es un estrés muscular Y a su vez Crecimiento del mismo Lo que buscamos Es romper fibras Para ser regeneradas Y a su vez Crezca nuestro músculo Así como esta Hay muchas más Formas y técnicas De trabajar Los ejercicios Sobre todo Cuando estamos trabajando Pierna Y glúteo Y buscar un estrés Metabólico Para que haya Crecimiento Real Del músculo Recuerden Muy importante Hacer cada ejercicio Muy consciente De que lo estás haciendo O ejecutando muy bien Estirar Y calentar Aquí nos vemos Bueno y continuamos Y como siempre En tu punto de encuentro Variadito Y en este momento Me encuentro con Un artistazo Él es dominicano Radicado en New York Y él es Ramses ¡Eso! ¡Qué bienvenida! Pues en casa Mr. Mine Obviamente te quiero muchísimo Es contento de estar acá Con ustedes Compartiendo Me fui de gira nuevamente Colombia 2.0 Contento de estar acá ¡Ay! ¡Qué rico! ¿Hace cuánto en Medellín ya? En este viaje Ya tengo ya tres días Tres días Es un Mirac Tour De diez días Y gracias a Marqueroa La Filma Que es el que me está corriendo El Mirac Tour Que anda por ahí Por cierto Bendiciones Te quiero papi Ángel Pero venga Desde la última vez Que viniste ¿Cierto? Obviamente Te fuiste otra vez Obviamente Mira que te dicen Tienes esa característica De ser una voz romántica Del reggaetón ¿Cierto? Una voz romántica Digamos que del urbano Porque hoy en día Y se intervienen tantas cosas Muchas veces Tienen pedacitos de champeta Todavía tienen pedacitos De todo Le vas metiendo Pero entonces Hablemos de la voz romántica ¿Cómo fue esa experiencia Cuando te fuiste? ¿Cómo percibiste Todo este cambio Todo este cambio Que ha tenido Que dice De pronto Meterte otra vez Como para venir aquí A darle duro ¿Cómo es la cuestión? Bueno, bueno Bien fácil El tema anterior Se titula Amando un infiel Ajá Que por cierto Llegamos a un millón De reproducciones Gracias a mi nuevo equipo De trabajo Pues fíjate Yo vengo La música nato Eso es Corre en la familia Obviamente Yo como dominicano Cantaba bachata Y simplemente Una transacción O sea De bachata A urbano No se me hizo tan difícil Porque Lo mío Melodía Sí Entonces Como vengo De cantar bachata Que es romanticismo ¿Me entiendes? Es como la balada Pero En formato Con guitarra Mucha gente No sabe Y les voy a De la aclaración Que la bachata Está muy influenciada Por Colombia Y es porque A la bachata Pasan muchos vallenatos ¿Cierto? Correcto, exacto Que los vallenatos Los vuelven mucho bachata Que inclusive Uno no alcanza a escucharlos Pero son días ya mismo De dominicanos Sí, correcto Grandes artistas Como Héctor Acosta Ajá Que la mayoría De sus canciones Son Fusiones de De vallenato Y Muy romántico Se presta muy bien Ajá Pero sí Se me hizo fácil Hacer el cambio A género urbano Y mantener esa esencia Esa Ese mismo Nivel O De sentimiento De sentimiento De sentimiento Sí Pero venimos con Motel Yo le estaba diciendo Ahorita detrás de cámaras Que pues Yo escuché la canción La verdad Para mí una letra Muy fuerte Muy fuerte Porque en todo caso Si la escuchas Pues obviamente Es como una relación De tres En donde el marido Pues ni se entera Y el mar le dice Y si se entera Que vaya y coma Porque yo a usted Soy la que Mejor dicho La mantengo No Más o menos Como Felices los cuatro De Maluma Por cierto Qué belleza ¿Quiénes? Ah tan bello Muchas gracias Menos mal Le tocó La verdad Y no está Nena hoy De nada La otra Que si es la horrible Pero le tocó Hoy le tocó La parte bonita Obviamente Diferente a letra Sí Pero el concepto Es prácticamente así Como Maluma Felices los cuatro Pero en este caso Motel Donde obviamente Uno se conoce En el club En los antrons Tú le mandas Un char a esa persona Le guías un ojo Y pues Se llevan bien Bailan bien Y por ahí Se da la cosa Pero Motel Motel fue una propuesta De un productor colombiano De acá Anthony López Juntamente con Ñejo Multiverso Que es parte del equipo Y me hizo esa propuesta Hay un tema Que dice Motel Y me dice Bueno ¿Cómo dice? Dice Dice Tienes un Cuerpo brutal Que yo estoy loco Por volverla a ver Diablo baby Qué rico Cuando te trepa Encima de mí Te beso el cuello Ese booty Tiene mi sello Me encanta Me encanta El engancho El engancho Pues Fue ese trivillo Esa línea Que tiene De eso Le vas a hacer Una pregunta En un momentico Sí Tiene como El comienzo ¿Sí? Tienes un Cuerpo brutal ¿Qué eran? Esa era de Wisin y Yandel ¿Qué era de Wisin y Yandel? Ah, eso le iba a preguntar Porque resulta que hace poquito ¿Se acuerda El voloí que hubo Cuando Shakira Empieza una canción Que empieza Con unas trompetas Que son supuestamente De Jenny Rivera Correcto ¿Pediste permiso Para ese primer comienzo? ¿No tienes que pedir permiso? Correcto ¿Cómo fue la cosa? La cosa es que yo estoy Como artista Estoy registrado Para hacer cualquier cover Y cantar cualquier cover Hay uno de dos Mal por ahí Que viene subiendo Aunque te fuiste Mi respeto para William Malandrón The King Is Back Pero sí La regla de Para que no sea plagio ¿Verdad? Sí Claro La póliza es Cuatro segundos O sea No es por estropa Y no por segundo Ah, ya Liz ¿Me entiendes? Cuatro tiempo Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Dice Tienes un cuerpo brutal No se pasa de cuatro segundos Ajá Un, dos Tienes un cuerpo brutal Exactamente cuatro segundos Total Y yo estoy loco por dormir A ver Ahí se mete Se va por otro lado Ah, genial Vea, yo también tenía Hace tiempo esa duda Y hay muchos cantantes Que no saben eso O sea Tienen que Tienen que Yo soy una persona Que siempre me identifico Mucho con el alfa Porque el alfa Aparte de ser Eh, eh Dembocero Obviamente Rapero Sí El ruido dominicano Dentro del dembow Eh, una persona de negocio Que sabe lo que hace Yo creo que Los artistas Tienen que informarse bien Antes de hacer Prepararse ¿Verdad? Prepararse En todo lo que es Aparte de la música Prepararse sobre el negocio Y todo lo demás Es que un artista Y sobre todo Yo te interrumpo a Isarita Y sobre todo Que hoy hay tantos ejemplos Expuestos No, mira que uno ve Don Omar que acabó de arrancar Y todo ese problema Que tuvo tantos años Por hacer la oscuridad Aquí han habido muchos También, ¿cierto? Que dicen lo mismo O sea Y uno ya, bueno No vaya a caer en eso Porque ya tengo O sea, hay un montón De espejos En los cuales ya El artista puede estar mirando Claro Y es que un artista Tiene que ser complemento De una cantidad de cosas Tener muy buena asesoría Incluso a nivel de tener abogados De una cantidad de cosas Porque hoy en día Se mueve tanta cosa En la música Los derechos de autor Tantas cosas Correcto, muy importante Que hay que estar Mejor dicho Ahí en la jugada Un artista completo Y ahí también viene El tema de las colaboraciones Porque muchas veces Se ha visto que se hacen Colaboraciones Y después salen peleados Porque no, es que la canción Era mía No, es que era la mía Y bueno Hoy en día Ya están súper de moda Mejor dicho Todo artista Tiene que hacer una colaboración ¿Has hecho colaboraciones? ¿Tienes pensado ahorita Buscar colaboración Con alguien? Sí, sí Pues fíjate He hecho varias colaboraciones Con artistas nacionales De mi país De mi país De mi país Llegué a grabar Un Dembow Con John Distrito Mi respeto para él Y pues ¿Qué te digo? Muchas propuestas Vienen por ahí Featuring con gente De acá De Colombia Gente de Puerto Rico Obviamente República Dominicana Y se está trabajando bien Se está trabajando Un nuevo equipo Por cierto Saludos para Aquiles Elvis Boss Kitty Flow Malcriado la firma También que se apunta Y sí Vienen muchas cosas buenas Vienen Firmas por ahí Y fíjate Malcriado por ahí Tiene unos cuantos Artistas de acá De Colombia Que se está cocinando algo Ah bueno Porque yo ahí leí También que Igual estás en gira Obviamente Y estás Perdón Estás en gira De medio Después y todo Pero también Tienes unas presentaciones O sea Vas a estar aquí Dando candela Se me está olvidando Baby John Baby John Que es de lo mío personal De Puerto Rico Vayamos a Puerto Rico Te quiero muchísimo Parte de la gira Es el video de Explorarte Un tema nuevo Que está en todas Las plataformas digitales Explorarte Tiene mucha demanda Tiene mucha demanda Y trabajamos ayer El día entero Rodaje del video Explorarte En Guatapé Un lugar muy lindo El Peñol Sí Fenomenal Sí Pero venga Volvamos a Motel ¿Dónde fue grabado el video? Motel fue grabado En Estados Unidos Sí En New York En dos condados Queens Arrancamos en Queens Sí Y terminamos en la ciudad de Manhattan Ah bien En el mall ahí Muy lindo Ah lo lindo ¿no? La chica que sale contigo ¿Es de qué nacionalidad? Ella es dominicana Muy linda La modelo principal Ariela Saludo Pero hay una ahí Dentro del grupo En el yate Que una de ellas es Fue la modelo De Bad Bunny Ya Baby Rex De Titi me preguntó De Titi te preguntó Ahí sale una rubia Ahí con lo que había Bien picadito Y fenomenal Motel Motel la lanzaste ¿Hace cuánto? Motel tiene aproximadamente Cuatro meses y medio Cuatro meses Cinco meses Cinco meses Reciente ¿Cómo fue desde ese empezar Desde que la lanzaste Hasta ahora ¿Cómo ha marcado? Sobre todo en Spotify Redes sociales Me imagino que YouTube ¿Tienen todas esas marcas y todo? Sí Muy buena aceptación Especialmente Los latinos Especialmente el colombiano El puertorriqueño El dominicano obviamente México Panamá Es muy buena aceptación Ya en lo que lleva del tiempo Ya lleva como 435 mil views Y casi casi 500 mil Casi medio Un artista como usted Que obviamente es muy diverso Y digamos que Ha explorado la música Imaginante pues desde la bachata ¿Te sientes más cómodo Siendo pues dominicano Porque uno puede decir El de en voz Lo que es Claro El reggaetón de la mata Todo ¿Te sientes más cómodo En lo romántico? O sea ¿Sientes que ahí de pronto Digamos Tu personalidad está como Precisa para eso? Sí pues fíjate Yo humildemente Pues le llevo a cualquier género Pero me identifico más Con esa línea Del romanticismo ¿Verdad? Ozuna Maluma Esa línea J. Álvarez Nicky Jam Esa bombía Melodiosa Romantísima ¿Cómo ves Medellín En este aspecto De la parte urbana? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves a futuro? ¿Y te ha gustado Medellín? Pues aprovechando Que estás acá Tienes que No le ha gustado Tranquilo Nadie nos está viendo Yo creo que hoy por hoy Medellín El reggaetón Es O sea Medellín es la mata Así como tú dijiste Ahora mismo Hoy por hoy Medellín es La meca O sea Es la mata De lo que es El género urbano Urbano Bueno Antes de De pronto Dar tus redes sociales Y todo eso Pues le pido permiso A mi director Y te quiero hacer Unas preguntas corticas Con respuestas corticas ¿Se puede? Ah pero son hot ¿O no? No, no son hot Yo este año vine más seria Ah usted vino más seria No, este año ya vea Toda Ya no son hot Es que antes las hacía hot Bueno ¿Qué te saca de la ropa? ¿Perdón? ¿Qué te saca de la ropa? ¿Qué te da rabia? O sea Uno dice aquí Cuando uno le da rabia Mandar toda la porra No es que él me saca de la ropa Que él me pone de mal humor O que él me pone de mal humor Sí De mal humor O sea ¿Qué te saca de la ropa? Que yo diga No No sé en verdad Porque eso pasa Eso pasa en el En el instante X X situación Ajá Pero quizás ¿Qué me saca de onda? ¿Qué me pone de mal humor? Que te mientan Que te no sé Pues eso es a todo ¿Verdad? Eso es normal ¿Qué se yo? Que no lleguen a tiempo a la cita Que no lleguen a tiempo a la cita Ya Ah bueno Por ahí ¿Qué te pone feliz? Muy feliz Extremamente Dios Ay que lindo ¿Quién te mueve el piso? Mi esposa Ah muy bien Tu amor platónico Ella no está oyendo Mi amor platónico Puede ser Puede ser Todas esas fans Que son fiel y verdadera Que están ahí Y que tienen esa admiración por mí Muy bien Tu musa 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 Que tú digas No se vaya por el camino Que se iba muy bien O realmente Me parece que tal persona Hizo mal esto No lo hizo correctamente ¿A quién le jalarías las orejas En ese sentido? De repente A un productor quizás Que yo le diga Oye Te dije que Las voces iban así Así Y me hiciste otra cosa ¿Qué pasó ahí? Y en el mundo musical De los artistas Que ya conocemos Bueno ¿A quién felicitarías? Unas felicitaciones ¿Para quién? Pues fíjate Ryan Castro Ryan Castro Sí El MC El gueto El MC del gueto Ryan Castro Es un chamaco Que Tengo una compañera Que tuvo el honor De conocerlo a él En New York Y es un chamaco Que viene de barrio Que viene de abajo Porque la cosa es que Muchos artistas Comienzan O sea Yo siempre he dicho Que dos escenarios De artistas Por ejemplo Hay artistas que comienzan Acá O sea Desde los más bajos Y otros que comienzan En un punto medio Entonces ¿Qué pasa? Que los dos Llegan Al top Y tú dices Pero ¿Quién logró más? El que comenzó aquí Que lo tenía todo El que comenzó en el piso ¿Quién logró más? O sea Los dos están en el top Pero ¿Quién logró más? En realidad El que comenzó en el piso Sin ninguna cuña ¿Me entiendes? Y Ryan Castro Ese ejemplo Hay una preguntita aquí Y a uno le da como curiosidad No tiene que ser del género No tiene que ser de urbano En algún momento Te pueden decir Vea Vamos Vas a compartir tarima Con ese artista No tiene que ser urbano ¿Cuál escogerías? No tiene que ser urbano No tiene que ser urbano Si es urbano No importa Pero si tú me dices a mí No Toda la vida Miría a Vicente Fernández Quería Simplemente se hizo un concierto Y eso ahí No importa Yo me voy a ir Con uno de mi país Compatriota Romeo Santos Ah sí Lindo 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 Ahí por ahí Hay uno Dentro de los temas Dentro de todos los temas Que él tiene Más de 300 canciones Y romántico A morir como tú Sí Hay un tema de él Que estamos tratando De trabajar Ese tema En 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 tropical Es como un merengue Algo tropical Merengue Con fusiones De guira Tambora Ajá Uno de los temas Uno de los temas Más duro de él Ya No hay dominicanos Pero es sorpresa Que tiene tanto merengue O sea Un gusto Haberte tenido Por acá Igual cuando Otra vez Tenga la oportunidad De volver a Medellín Siempre estamos Con los brazos abiertos Aquí en tu punto de encuentro Para que nos cuentes De todo lo que estás haciendo Ahí está la cámara Para que invites a todo el mundo Obvio Que vayan Y escuchen Si lo quieren hacer Por la plataforma Spotify O si quieren ver También por los videos Y todo Por YouTube Motel Que es digamos Lo que nos tiene hoy Reunidos acá en el programa Mi gente Rancel la voz romántica El género El programa más rankeado Mister Man Y ustedes saben Cómo lo hacemos Estamos activos Rancel la voz romántica Del género En Facebook Rancel Music Y en Instagram también Así que ustedes saben Cómo lo hacemos La rueda para Dios Hay un aplauso Para la Rancel Y eso Salvo de la contacto Nosotros vamos Al último corte de comercial Pero al regreso Tenemos mucho más Aquí en tu punto de encuentro El encuentro que tienen Ustedes con nosotros Para contarles de todo Ya regresamos Aquí nos vemos Toda la información Acerca al departamento La ciudad El país Y el mundo La encuentras aquí En CNC Noticias No lo olvides De lunes a viernes A las seis y media De la tarde Solo aquí En el canal CNC Medellín Soy Diva Lizette Cash Periodista y presentadora De La Voz de América Ir más allá de la noticia Escuchar las voces De las minorías Y de las comunidades Más vulnerables Para informar Sobre sus necesidades Y logros Es mi pasión Desde Washington Visibilizar la diversidad Étnica de Estados Unidos Y de la comunidad hispana Es parte de una pasión Que compartimos En La Voz de América Donde la prensa libre Importa Es tiempo De pensar Diferente Es tiempo De soñar Y creer Es tiempo De ser Lo que quieres Es tiempo De pensar Y actuar Es tiempo De vivir Y de aprender Es tiempo De estudiar Ven al TDA Te preocupa el tema De las deudas No sabes Qué vas a hacer Respecto de las obligaciones Que tienes pendientes Crees que vas a entrar En cesación de pagos Te preocupa Una posible demanda Te preocupa Un posible embargo O un proceso Hipotecario Por la casa Que estás pagando Actualmente Quieres resolver Todas esas inquietudes Quieres saber Cómo salir De deudas De la manera Más fácil Eficaz Y recibir Tips legales Sobre lo mismo Pues cada semana A través de CNC Medellín Vamos a estar Con nuestro programa Tu deuda Nuestra solución Y regresamos A tu punto de encuentro Zairita Mire Lo admiro Por Pues obviamente Es muy fácil Decir Yo admiro El Papa Por Yo admiro El Papa Por eso Por eso Pero me parece Que ahora Este nuevo Papa Pues le dio A la iglesia Un sentido Muy diferente De lo que tenían Los otros Digamos que Él reemplazaba Rancen Es que se llamaba Se llamaba el otro Cierto Que era como alemano Polaco Que era digamos De un rostro Como muy pesado Este argentino Es como de un rostro Como más angelical Es más dado a la gente Y ha dicho Hombre la iglesia Se ha matado Hace muchos años Por un montón de prohibiciones Que no van al caso O sea Cierto Ha ido como más aceptación Sin entrar en permitir todo Porque es que ese es el problema Que aceptando algunas cosas Queremos es permitir todo Digamos que Ese no es el detalle Entonces el hombre Lo admiro como por eso Porque ha tratado De mostrar como unos cambios Que hombre Vienen a ser como tantos Yo por ejemplo Soy en contra del celibato Pero bueno Si lo siguen haciendo Ellos miran Zerita lo admiro por Bueno Admiro al presidente Bukelele Porque definitivamente Es el único presidente A nivel mundial Que tiene un 93% De aceptación Mejor dicho Casi un 100% Y eso yo creo que En la historia Es una cosa increíble Y bueno Realmente admiro a este señor Porque para tener A tanta gente contenta Es un berraco Es un berraco Mire en los martes de ejercicio Normalmente cuando una persona Se inscribe al gimnasio O sea normalmente La persona hace tres cosas Primero Se inscribe al gimnasio Segundo compra un quemador Y ropa deportiva Y tercero Empieza a preguntar Que cuáles son los productos Entonces compra proteína Y creatina Ah si La creatina Es uno de los productos Más estudiados Digamos A nivel científico De todos esos suplementos deportivos Y lo inventó Otro inventó No Lo descubrió un señor por allá Porque Como les parece Que cuando la gente comía Carne de liebre O carne pues de conejo Cierto Si Mostraba una reacción diferente Sobre todo en la parte muscular Porque el conejo libera Demasiada creatina Y ahí fue como La investigación Es uno de los más estudiados Funciona Pero quiero mostrarles Este videito Es cuando la debes usar Y como la debes usar Para que de pronto No creas Que te va a hacer milagros Aquí está un videito Sobre la creatina Excelente suplemento Aquí nos vemos Calvo Calvo Tampoco Entonces ¿Qué hace la creatina? Aumenta tu rendimiento En tus entrenamientos ¿Debo hacer una fase de carga? No ¿Debo hacer ciclos Para dejar de tomarla Y volverla a tomar? No ¿Lo debo de tomar Aunque no entrene? Sí En tus días de descanso Entonces ¿Qué pasa si no lo tomo un día? Nada Solo tómalo al día siguiente ¿Importa la hora Que lo tome? No Simplemente tómatelo ¿Lo puedo mezclar Con algo que no sea agua? Sí Con jugo Café Lo que sea ¿Hay alguna diferencia Entre pastillas y polvo? No Es exactamente lo mismo ¿Cuánto debo tomar? Entre 3 a 10 miligramos Dependiendo de tu peso corporal O simplemente Tómate un scoop De lo que ya trae Tu bote de creatina ¿Es seguro para adolescentes? Por supuesto Entonces ¿Deberían tomarlo a adolescentes? No es necesario Si la tomo Debería de tomar mucha agua En general Siempre deberías de tomar mucha agua ¿Qué tipo debería de tomar? La monohidratada Es la más investigada Y la que mejor resultados presenta ¿Qué pasa si no me gusta el sabor? Simplemente Mézclalo con algo que sí te guste ¿Qué pasa si lo dejo de tomar? La saturación de creatina Va a bajar a sus niveles normales Y no pasa nada No pierdes tus ganancias Y no pierdas la fuerza que ganaste Solo empiezalo a tomar de nuevo Entonces ¿Debería dejar de pensarlo tanto Y empezar a tomarlo? Por supuesto Bueno Y continuamos con el tema del día Y yo definitivamente Quiero decir que admiro A todas esas mujeres Madres, cabezas de familia Porque hoy en día No solamente son Madres, cabezas de familia En el hogar Son madres, cabezas de familia En el hogar Son esposas Son trabajadoras Empresarias Empleadas Mejor dicho Toderas Y quiero mandarles una felicitación Ya que se acerca también El día de la mujer A todas esas mujeres Berracas y tesas Y buenas mamás Mire, yo también admiro O lo admiro por La valentía que tienen Por ejemplo Personas que desarrollan Digamos Trabajos de alto riesgo Por ejemplo Yo no sería capaz De ser minero ¿Cierto? Ay Minero me costaría mucho Meterme como 150 metros De ahí para abajo 200 metros Me costaría demasiado O mejor dicho Sufriría demasiado Otro Esas personas que uno muchas veces Mira así como al cielo Y están limpiando Como los Los espos Los admiro Demasiado Demasiado Eso porque Hoy en día nos vemos Y se vuelve paisaje Que hay minero ¿Cierto? Que son digamos De alto riesgo Y de pronto Otro que tampoco haría Sería buzo Yo no sería capaz De ser un buzo La verdad no O sea Que baja esta profundidad O esos que practican Ese deporte Que se llama acnea Que es muy teso Que también va sin nada Me parecen tan tesos Miren Muy tesos Hoy en martes De deportes Y de salud De tener tu mente Y tu cuerpo Digamos alineados Les tengo también Este videito Que les va a servir mucho Y con este Nos vamos a despedir Y es un video Sobre Hombre Que desayuno Puedo aplicar yo bien Y que alimentación Digamos como para cuidarme Un poquito En eso existe Un sinnúmero de consejos Y hay muchas cosas Tú nos has dado consejitos Pero la idea es como Balancear algunas cosas Para que tu cuerpo No se demanden Digamos en comidas Digamos altas en alt Altas en esto Altas en lo otro Mire yo en estos días Le hice una trampa A la comida chatarra Si usted viera Cuente Mire usted sabe que El salchichón por ejemplo Y muchas de las comidas Ya trae unos stickers grandes Ah si Alto en el chezo de sodio Y alto de yo no sé qué Me comí el salchichón Hasta antes de eso Si me entiendes Lo que era alto ahí Ya no me lo comí Ay no Me comí No jodas Eso es lo chiste de la nena Ay no Con este videíto Nos despedimos hoy El martes De deportivo En tu punto de encuentro Recuerde que mañana Estaremos con David Grande Muchos invitados más Para que no se lo pierdan Este es tu punto de encuentro El encuentro que tienen ustedes Con nosotros Para contarles de todo Chairita Chao 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 Los queremos Si no tienes tiempo en la mañana Aquí te dejo este desayuno saludable En 5 minutos Yo utilicé dos rebanadas de pan 00 sin harina de bimbo Que tiene 9.5 gramos de proteína Solo 7 ingredientes Sin conservadores artificiales Ni azúcar ni grasa añadida Presiona con una cuchara de esta manera Después agrega un huevo a cada rebanada Sal al gusto Espinacas Y un poco de queso reducido en grasa Lleva la airfryer por 5 minutos a 170 grados Si quieres que quede más cocido Agrega 2 minutos más Y listo Disfruta esta delicia fácil y saludable Así se ve un almuerzo En un plan de pérdida de grasa Debes llevar vegetales en buena cantidad Son bajos en calorías Te aportan fibra y micronutrientes Y suficiente proteína Que puede ser de origen animal o vegetal Para mantener la masa muscular Y dar saciedad Usa grasas de calidad En este caso Aguacate Y aceite de oliva de extravítena Y carbohidratos Según el nivel de actividad física Elegí tajadas de maduro por el sabor Agrégale especias Disfruta y comparte los alimentos Con tus seres queridos Dale like Comparte Y nos vemos en los comentarios Cena rápida y sencilla Que puedes comer en la noche Para que no se te engorde Ni el abdomen Ni la cara Grábatelo muy bien Para que mañana mismo Empiece tu pérdida de grasa corporal ¿Qué necesitamos? Un tomate Dos huevos cocinados Y una lata de atún Y para que le dé más sabor Puedes echarle un aderezo de Sal de animalaya Orégano Y zumo de limón Empieza a comer esto mañana por la noche Y escríbeme yo en los comentarios Si quieres más recetas Punto de encuentro Tu lugar Lo mejor Del entretenimiento Aquí nos vemos Tu lugar Un punto de encuentro Tu lugar Lo mejor Del entretenimiento Aquí nos vemos ¡Suscríbete!